¿El medio de comunicación ya lo da por aprendiz de esta persona? Sí, bueno, yo aprovecho. Ha circulado unas fotografías en redes sociales que le atribuyen al Ministerio de Gobierno. Y eso nosotros hemos desmentido absolutamente con un comunicado, porque no queremos entorpecer las tareas de la Fiscalía, que son en este momento la prioridad, ¿no es cierto? De repente en estos momentos uno siente que lo más valioso en la vida había sido estar en paz. Y en este momento no estamos en paz. No tenemos paz, porque tenemos una suerte de impotencia, también de una suerte de, además de dolor, tenemos rabia por lo que ha ocurrido. Y en ese sentido yo quiero hacer un llamado público, aprovechando la gentileza de ustedes, que nadie interfiera en las investigaciones de la Fiscalía. El señor Mamani entiendo que ha sido detenido. Eso lo confirmará el Fiscal General del Estado. Y obviamente entiendo también que hay algunos elementos que los está procesando la Fiscalía en torno al señor Mamani. Ministro, ¿qué pasó con el chofer? ¿Cómo está el Teniente Linares? ¿Qué pasó con el chofer? El Teniente Linares tiene una fractura de cráneo y tiene varias otras fracturas en el cuerpo. Él está en terapia intensiva. Ha estado haciendo un seguimiento personalizado la Ministra de Salud, le habíamos pedido aquello, y obviamente que vamos a hacer todos los esfuerzos con los especialistas para que él pueda salir adelante. Respecto del conductor del vehículo, la versión que tenemos es que él habría huido. Lo que pasa es que el vehículo se detuvo en un determinado punto. Bajaron las tres personas que estaban abordando ese vehículo, entre ellos el viceministro y su ayudante. Y parece que en ese momento fueron reconocidos por mineros, pero no los reconocieron, obviamente, al conductor. Entonces, él aprovechó para poder escapar. Ministro, ¿ayer la policía actúa de manera correcta en el distinto? Es muy difícil hacer una evaluación del accionar de la policía cuando no se tiene un conocimiento pormenorizado de todos los detalles de la zona, del campo de acción. Primero, estamos hablando de un campo de acción enorme, con muchas serranías, un campo de acción topográficamente accidentado, con muchas sendas, con muchos arroyos, con un riachuelo. Y obviamente la policía ha estado siempre en desventaja. En desventaja porque los mineros han tomado las alturas, porque en las primeras jornadas en Mantecani, cuando los policías procedían al desbloqueo de la carretera, eran fácilmente víctimas de celadas, de cercos que derivaban en el secuestro de varios integrantes de la policía. Luego se hizo un ajuste táctico que corrigió ese elemento. Pero eso no significó que la policía haya tenido condiciones adecuadas para accionar. Además, la policía boliviana en horas de la mañana ha estado haciendo un profundo trabajo de diligencias investigativas in situ. y ha podido colectar muchos elementos que los vamos a presentar seguramente en su momento. Y ustedes podrán valorar la magnitud de los instrumentos explosivos, la magnitud de los dispositivos que ha utilizado el grupo movilizado para enfrentar a la policía en condiciones de generación de violencia desmedida. Una de las características de esta movilización ha sido su carácter violento desde el primer momento mismo en que se instaló a partir de los dinamitazos en el cerro de Sayari. El arma encontrada luego, el informe de inteligencia que hicimos conocer también, que pedían que se trasladen con fusiles Mauser. Ha sido una movilización violenta y una movilización reivindicativa, una movilización social no es necesariamente violenta, no busca necesariamente muertes. Por eso hemos caracterizado esta movilización como conspirativa, que ha adquirido una connotación política, porque desde el momento que una movilización vulnera la institucionalidad constituida, los institutos jurídicos que definen las reglas de convivencia colectiva y altera el orden institucional de un Estado, entonces adquiere una connotación conspirativa y política y ese ha sido el carácter de esta movilización. Ministro, ¿no manda en cuenta que el chofer ha podido identificar a algunas personas? ¿Han podido hablar ya con el chofer del viceministro? No solo el chofer, no solo el chofer. Hay testigos, ojalá esos testigos colaboren todos. También ojalá se procesen adecuadamente las imágenes, hay imágenes. Entonces, yo estoy seguro que se va a dar con los responsables de este hecho criminal. Ministro, el accionar de ayer de la policía fue un operativo de desbloqueo de la vía, un operativo para rescatar al viceministro. ¿Por qué se entró en el vice y dijo que iba a haber diálogo? Bueno, primero decirles que al viceministro Illanes lo llevaron a la zona de las antenas y estaba ubicado, primero la información que tenemos es que lo llevaron a una cancha y de ahí lo llevaron inmediatamente en un lugar estratégico prácticamente entre dos cerros. En los dos cerros había por lo menos 1.200 mineros. O sea que desarrollar un operativo de rescate en esas condiciones, ustedes se imaginarán lo que hubiera significado en términos de bajas. Lo que se ha hecho es apelar al defensor del pueblo, a una comisión de fiscales, a la Cruz Roja, a corregidores de la zona y a contactos directos con dirigentes a través de las personas que podían tener acceso a los dirigentes para pedirles que liberen al viceministro. Lo que se ha hecho es convocar a un diálogo y sostener una reunión aquí en Palacio con el ministro de la Presidencia y el presidente del Senado con una comisión de delegados de los mineros. Esos delegados de los mineros no es que han venido con un posicionamiento independiente, abstraído de la situación del viceministro. Y precisamente se acordó que se convoque un diálogo, que se lo haga público, que haya un, entiendo que un repliegue simultáneo. Eso es lo que se había planteado y se había insistido. Y la policía estaba en una situación de repliegue. Ahora, ¿por qué el repliegue de la policía suponía algunas escaramuzas? Porque los mineros se habían apostado en las alturas de las serranías, pero la mayor cantidad estaba en las faldas de las serranías para sorprender a la policía. Además, un grupo importante de mineros se había desplazado por un río, más o menos por la localidad de Bichuloma, con la intención de cercar a la policía. Entonces, por eso se determinó un repliegue con relevos por cuadrillas. Y eso es lo que se le hizo conocer el comandante departamental de La Paz. Inclusive llegó a hablar con dirigentes y les dijo que la policía se estaba replegando. Pero seguramente la historia de los hechos el Ministerio Público la va a establecer. Hay muchos elementos para establecer. Ministro, ¿pero qué es lo que ha realizado el ministro? Ha sido, como le he señalado, hemos hecho las gestiones con todas estas entidades para que se acerquen al lugar donde se encontraba el viceministro y puedan persuadir a los mineros para que se haga entrega del mismo. Adicionalmente a las gestiones para viabilizar el diálogo y el repliegue que, reitero, tenía inclusive unos coordinadores designados por ellos. Ministro, ¿qué es lo que hace estos hechos? ¿En qué queda el diálogo? En este momento lo que hay que establecer es quiénes son los responsables. Es un crimen horrendo, no se puede quedar así. Y eso es lo que hay que establecer ahora. ¿Qué es lo que hace el ministro? Permiso, por favor, señores. Gracias. Son las palabras del ministro Carlos Romero, después de estar visitando lo que es el velorio que se está llevando a cabo en el Palacio de Gobierno. Son las palabras del ministro Carlos Romero. Muy bien, Andrea, muchísimas gracias por toda la información, amigos, desde nuestra unidad móvil en vivo y en directo presentarle. Bueno, esta información es de hecho lamentable, la muerte del viceministro. Y ya les Andrea, muchísimas gracias por toda la información. Bien, Marilyn, volvemos cualquier momento para poder ampliar lo que está pasando en la Ciudad de La Paz y en todo nuestro país.